Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy tenemos una nueva historia que contar. Es tiempo de historias. Yo sé que a ustedes les encantan. Entonces vamos a decir solo rápidamente que en este video, número uno, no quiero causar lástima. No quiero sacar lágrimas. Ya yo lloré todo lo que iba a llorar. Sufrí todo lo que iba a sufrir. Todo lo que a mí me queda, y me imagino que así será por el resto de mis días, es aprender a lidiar con mi enfermedad, mi situación. Y de verdad que nada, vivir cada día algunos muy buenos, otros con altibajos, otros muy bajos. Y de verdad que siempre es así, ¿no? Muy bajos, muy altos o altibajos. Es así, lamentablemente, la realidad de cómo se dan las cosas cuando uno padece de cualquier tipo de trastorno psicológico. Este video yo lo he intentado grabar millones de veces al punto que he estado incluso hasta posponiéndolo. Luego dije, no, me voy a ir y lo voy a hacer live porque así no me puedo echar para atrás. Pero entonces siento como que puedo perder el control de las ideas y todo porque al mismo tiempo estaría interactuando con ustedes. Y dije, bueno, tengo que enfocarme, tratar de reducir la historia al menor tiempo posible, pero que no se pierda el mensaje. Para hacer un poquitico de historia, yo tengo que comenzar pues como yo caí en la depresión. Que fue lo que a mí me llevó a enfermarme de los nervios, a terminar padeciendo de este mal. Hace muchos años atrás, digamos que no sé, probablemente sería 2011, quizás, me imagino, en ese año. Yo tenía una vida súper agitada. Y llega un momento, nunca se me va a olvidar, fue justo antes de que yo tuviera que presentarme en un gran teatro en la ciudad de La Habana, donde había miles de personas esperando. Y ya no era de hecho la primera vez que yo me presentaba en un escenario de esta magnitud. Pero esa ocasión, digamos que sí fue la más trabajosa. Todavía no tenía todas las cosas completadas. Me faltaban algunas partes de lo que iba a ser mi performance. Y tuve que caminar un tramo enorme, cargando muchas cosas. Estaba con literalmente nada en mi estómago. Y bueno, yo recuerdo que ya dejó la casa y voy caminando rumbo al teatro. Y según yo caminaba, yo me podía sentir que el corazón se me estaba literalmente saliendo. Encima, pues tenía como que un poco de falta de aire. Me sentía casi que iba como que a desmayarme. Pero no le presté mayor atención. Era, pues, sencillamente cuando tú estás en ese momento, en el que tú sabes que algo no está bien, pero como nunca antes lo habías sentido, pues no le prestas ningún tipo de atención. Yo literalmente llegué al teatro, me preparé, actué, se cayó el teatro en aplausos, acabó la actuación, me regresé, fui a comer, volví a la casa. Y todo mi día transcurrió con la misma sintomatología. Pero yo no sabía qué era. Y no le presté la verdad mayor atención. De hecho, yo soy el tipo de persona que cuando me duele la cabeza, tengo fiebre. Cuando yo tengo cualquier cosa, siempre digo, bueno, quizás sea algo momentáneo del día. Seguro que me acuesto y mañana todo desaparece. Y porque, o sea, no sé por qué pensaré así. Es que soy quizás una persona que, no sé, que confío mucho en el mañana. Y entonces, bueno, pasó el día. Al otro día resulta que me levanto de la misma manera. Ya ahí sí es cuando digo, wow, aquí sí hay algo raro. Pero aún así, era el segundo día. A veces si no se quitan el primero, se quitan el segundo. Y pues pensaba que ya que era un segundo día de prueba que Dios me estaba poniendo. Y se iba a desaparecer todo eventualmente. Pero llegó el tercero, no se quitó. Llegó el cuarto, no se quitó. El quinto, el sexto y así. Al punto que creo que estuve alrededor de 10 días en el que yo literalmente vivía con mi corazón en la boca. Eso es lo que se le llama palpitaciones. Que es cuando estás consciente de los latidos. No es el hecho de que el corazón esté en un estado de bradicardia o taquicardia o cualquier tipo de arritmia. Porque las puedes tener y no sentirlas. Pero las palpitaciones es cuando sencillamente estás consciente de lo que es los latidos del corazón. Y yo me lo sentía súper rápido. Y de verdad que eso ya me empezó a tomar un poquitico control sobre lo que es los nervios. Y pues entonces ya ahí sí, pues decidí que iba a tomar un pasaje para irme a mi ciudad y poder entonces estar con mi familia y poder también visitar un médico que me pudiera atender con calma. A mí nunca se me va a olvidar que cuando ya me voy para la terminal donde iba a viajar hice todo el tramo caminando, arrastrando mi maleta desde la casa hasta la terminal. Y yo recuerdo literalmente tener que ir cuadra por cuadra y luego deteniéndome y sentándome a tomar aire porque era una falta de aire insoportable. Una sensación de desmayo inminente. Mi corazón latiendo de tal forma que yo no les puedo explicar a ustedes qué tan malo se sentía. Al punto que para que tengan una idea cuando yo me siento en el autobús era un viaje de 12 horas salí a las 8 de la noche llegaba a mi ciudad a las 8 de la mañana y yo recuerdo que cuando yo me senté en el autobús yo lo único que hice fue cerrar mis ojos y rezar y pedirle a Dios fíjense qué tan mal me sentía que yo me senté en el autobús y rezaba y lo único que yo hacía era pedirle a Dios que me dejara al menos llegar viva a mi ciudad y si me iba a morir por lo menos que me muriera en manos de mi madre de mi abuela de mi familia. Así de mal yo estaba. Pero bueno, gracias a Dios sobrepasé el día llegué viva a mi ciudad enseguida me movilicé con mi familia les dejé entender todo lo que me pasaba mi papá que es médico me llevó al hospital fuimos directamente a la sala de cardiología donde me hicieron un ecocardiograma y entonces ahí en ese momento fue donde el cardiólogo descubrió que yo tenía una pequeña enfermedad en el corazón pero me lo negaron él se lo dijo a mi padre pero a mí no me lo comunicaron mi papá lo único que me dijo es que no podía estar fumando que no podía estar haciendo millones de cosas porque me iba a enfermar pero que no tenía nada que todo estaba bien y yo le confié pero resulta de que las cosas pues sencillamente no mejoraban para nada al punto que entonces mi papá regresa con el cardiólogo y parece que ahí es cuando él le dice oye mira parece que la sintomatología le está afectando la calidad de vida mándale algo por lo menos para que él lo tome y entonces pues no digamos como que esté consciente de toda la situación y no se preocupe y no se estrese el médico me manda a tomar entonces un antiarrítmico y yo pues entonces estaba digamos que bastante bien aunque en los primeros días fue bastante difícil para tolerarlo pero resulta de que ni con el antiarrítmico yo estaba resolviendo mi situación tal parece que el nivel de estrés que yo tenía en ese momento era tan alto estaba pasando por una situación muy difícil con mi pareja y también muchos problemas en mi vida profesional y lejos de mi familia trabajando muchísimo entonces parece que todo eso me pasó la cuenta sumándole a eso todas las noches trasnochando fumando muchísimo bebiendo a reventar mucho alcohol mucho alcohol y entonces pues al final del día como yo veía que yo no resolvía nada pues yo pedí entonces que un segundo cardiólogo me examinara y en este caso pues viajé a otra ciudad que está como a una hora de la ciudad donde yo vivo para que entonces otro cardiólogo me chequeara él me hizo un ecocardiograma fui solamente con mi mamá y entonces el cardiólogo él sí obviamente pues ya me dijo la verdad y me dijo de que yo tenía un prolazo valvular mitral y que eso era un problema muy común que muchas personas lo tenían la mayoría ni se enteraban pero que al parecer en mi caso yo era de los que son sintomáticos y entonces me envió pues un antiarrítmico un poco más fuerte y me mandó de vuelta para la casa número uno los cardiólogos en Cuba son muy pocos número dos ellos no tienen casi tiempo para nada porque escasean entonces nunca pienses que un cardiólogo en Cuba te va a atender una hora dos horas y te va a dar una consulta donde te va a explicar cada duda no sucede así son cosas que suceden rápido más cuando son por amistad porque ni siquiera tú tienes un acceso inmediato a un cardiólogo en Cuba es un proceso súper largo para que un cardiólogo te atienda a mí este me resolvió porque era un muchacho que había sido estudiante de mi papá cuando estaba preparándose para la carrera y entonces pues bueno mi papá lo llamó habló con él y entonces el muchacho que se convirtió en un cardiólogo excelente me atendió vuelvo y repito tuve que viajar casi dos horas era en una ciudad distante a la mía o sea que entre que estoy en una ciudad que no es la mía que tengo que regresarme en el autobús a mi ciudad que el día está pasando que el doctor está ocupado es como que literalmente llegué me hicieron el eco me dijo tienes esto tómate esto adiós entonces yo que soy más cabezona que que no sé ni que qué qué fue lo que hice cuando yo me regreso a mi ciudad yo digo bueno vamos a buscar a ver qué es lo que yo tengo y entonces me pongo en la Wikipedia a registrar todo y cuando pongo el nombre de el padecimiento y yo veo todo lo que aquella Wikipedia decía automáticamente ahí es cuando ya mi vida dio un cambio para mal y más nunca mi vida volvió a ser igual ese día la persona que yo era yo siento que casi que un 60% se murió y con el resto de lo que quedó es con lo que he llegado hasta estas alturas porque ese día marcó de verdad un antes y un después en mi existencia en mi paso por esta tierra cuando yo leí todas aquellas cosas yo obviamente con mi desconocimiento total de medicina no las supe interpretar y solo veía palabras que detonaban que estallaban las preocupaciones las ansiedades el miedo intenso a la muerte porque era lo único a lo que yo si podía entender y podía de verdad pues digamos casi que traducir de todo aquello que yo estaba leyendo en tan vasta información resulta que el análisis en general la sinopsis todo lo que fue el resumen de lo que leí y de mi nueva realidad lo que yo resumí lo que mi raciocinio meditaba es que yo era una persona que tenía 22 23 años de edad y tenía un corazón defectuoso que eventualmente se iba a reventar en mil pedazos y me iba a morir y mi vida se iba a terminar yo era el tipo de persona de que yo me sentía tan el ombligo del mundo el centro del universo yo tenía una actitud en la vida un poco egocéntrica que yo pensaba que yo era un dios que era intocable yo sentía de que yo era una persona que nunca iba a pasarle nada lo menos que pasaba por mi cabeza era la muerte entonces eso fue como bajarme y ponerme los pies en la tierra fue como decir perra tú no eres nadie tú no significas nada no representas nada eres un ser humano más de los billones que habitan este planeta y te vas a morir a la verga como se tienen que morir todos y en tu caso probablemente te toque irte hasta incluso antes entonces yo empecé a procesar todo eso de tal manera que mis días a días eran puro llanto era pura decepción era sentirme como que ya nada valía la pena como que ya para qué comer para qué respirar para qué hablar para qué interactuar interactuar con mi familia si era una gente que tenía los días contados entonces obviamente toda esta preocupación comienza a desencadenar en lo que fue mi primera estrasístoles la estrasístole que puede responder a muchísimas cosas es un padecimiento del corazón donde el corazón literalmente tú sientes que te da un vuelco es como un latido extra como un latido fuera de lugar fuera de ritmo un latido adicional pero literalmente tú te lo sientes como si el corazón te estuviera dando un piñazo a puño cerrado que te estuviera traspasando la vida cuando yo sentí aquello ustedes se podrán imaginar era la primera en mi vida que me daba y ya sabiendo que tenía un padecimiento del corazón yo dije no estoy infartando y entré en un ataque de pánico que mi frecuencia cardíaca se alzó a 200 latidos por minutos y perdí el conocimiento me fui de mi cuerpo literalmente del pánico hubo que correr para el hospital a inyectarme de todo a hacerme de todo yo pensaba que me estaba muriendo y resulta que es que a raíz de esta estrasístole que sufrí que también supuestamente según la cardiología en un corazón sano es normal pues terminé en lo que finalmente me dijeron que estaba teniendo que era un ataque de pánico el primer ataque de pánico se podrán imaginar el primer ataque de pánico que me toca también experimentar eran muchas primeras veces como se pueden dar cuenta primer padecimiento de algo primer problema en el corazón y digo primer padecimiento de algo porque justo hasta ese momento yo había sido la persona más sana de la faz de la tierra a mi jamás me han operado jamás nada nada yo no sabía ni como era un médico solo por mi papá porque ejercía la profesión y entonces o sea primer padecimiento de algo primer padecimiento en el corazón primera estrasístole primer ataque de pánico primera sensación de muerte inminente y todo aquello obviamente me tuvo en un ciclo que no paraba que más bien se retroalimentaba y era constante perenne 24-7 y entonces obviamente cada cosa en el corazón que me sucedía hasta lo más mínimo hasta un simple latido que es normal es la naturaleza la vida al existir ya yo enseguida lo asociaba con que algo andaba mal y venía entonces el ataque de pánico pero el ataque de pánico era solo el inicio de todo lo que estaba por venir porque eventualmente terminé en depresión terminé en bipolaridad terminé en agorafobia terminé en miles de problemas más todos de carácter psicológico pero para hacérselos entender fácil mi vida se convirtió en estar postrada en una cama de la cual no me paraba para nada estaba literalmente casi que alimentándome a base de líquidos hasta un punto en el que ahí sí ya literal dejé de comer entonces me tenían que bañar sentada en una silla porque no me podía ni parar porque el mínimo cambio de postura que yo hacía era como que la frecuencia cardíaca daba un cambio tan drástico que al momento sentía que me estaba desmayando que me estaba muriendo que me estaba ahogando y era como que perdía todo perdía todo se me iba la vida así estuve por tanto tiempo que finalmente tuve que hacer mi primera visita al psiquiatra y me mandaron una cantidad enorme de medicamentos que más que ayudarme lo que hicieron fue empeorar aún más mi vida al punto que todo lo que ya yo estaba sintiendo el medicamento que la psiquiatra me había me había pues puesto en la prescripción me casi que triplicó la sensación y los malestares y la sintomatología que yo estaba presentando esto esto me llevó a un punto en el que yo me dije ahora sí mi vida se acabó ni siquiera la medicina me está ayudando y viniendo sobre todo de Cuba donde es un país que el conocimiento se confunde los médicos cubanos son muy buenos pero al mismo tiempo carecen de todo carecen de tecnología carecen de recursos y es tanta la carencia que eso les troncha un poco ese conocimiento infinito que tienen al punto que de verdad uno puede perder la vida por un malpractice o por cualquier digamos que diagnóstico erróneo que se pueda hacer y yo estaba tan mal que yo dije ahora sí este es el fin de todo mi vida se me terminó me voy a morir joven no voy ni siquiera a poder pensar en hijos voy a dejar a mi madre sola soy única hija mi familia se va a quedar devastada posiblemente se me mueran de angustia y de sufrimiento y entonces ya pues llegué a este punto en el que literalmente ya a mí no me provocaba nada más que estar en mi cama esperando a que la muerte terminara llevándome y así estuve por muchísimo tiempo hasta que ya llegó un momento en el que yo veía que los días pasaban y no me moría y entonces yo dije bueno que tal si a lo mejor lo que tengo es un tratamiento que no me está funcionando o a lo mejor si tengo este problema del corazón pero también puede que haya cualquier otro tipo de anomalía o enfermedad adyacente que me está afectando esto llevó a que yo literalmente sacara cita médica con todo lo que ustedes se puedan imaginar laboratorios prueba de diabetes prueba de esta de correr en la máquina que hacen los cardiólogos me pusieron un holter me hicieron electrogeco cardiogramas prueba de tiroides me hicieron el somatón chicos me hicieron de todo me hicieron de todo y entonces nada cambiaba nada mejoraba todo daba bastante normal y entonces es cuando ya yo me decido que quizás puedo encontrar ayuda con el mundo espiritual comienzo a visitar centros espirituales a buscar caridad como le llamamos allá a buscar brujeros santeros personas que pudieran intentar sacarme de esta situación fui a ver a un curandero muy popular que había en la Habana que se llamaba Lino Tomasen que curaba como que con la energía y entonces yo así más menos es como que me di cuenta de que nadie iba a luchar por mí de que yo solo tenía que intentar salvarme antes que fuera demasiado tarde y yo vuelvo y repito me di cuenta de que esos medicamentos que la psiquiatra me había prescrito no me estaban ayudando para nada y yo misma decidí informarme hacer una investigación súper importante y basado en toda la sintomatología horrible que yo tenía entonces traté de buscar qué medicamento pudiera ser o qué enfermedad pudiera ser la que yo tenía que era a lo mejor lo que tenía el médico un poco ciego y me estaban diagnosticando cosas que a lo mejor yo ni las tenía y resulta que yo encontré algo que es a lo que yo dije Dios mío esto tiene que ser lo que yo tengo porque me describía a la perfección y yo dije que esto tiene que ser porque no es el corazón no es problema psicológico no es problema de psiquiatría yo pienso que yo lo que tengo es este desorden que además incluía todo lo que yo me estaba sintiendo desde el corazón hasta la mente todo todo lo que yo tenía cabía perfectamente dentro de esa enfermedad que se llamaba y creo que voy a tener que dejar el nombre porque fue hace tantos años que ya ni recuerdo a la perfección el nombre pero era como una disautonomía disautonomía oh my god no me acuerdo bueno era como era algo así le voy a poner el nombre completo aquí porque ahora no recuerdo pero sé que tiene que ver con algo de disautonomía que literalmente es un padecimiento que por lástima no tiene cura y es en la que uno de los sistemas que uno tiene está el autónomo y el otro no recuerdo muy bien bueno es como una guerra constante entre estos dos sistemas por controlar el cuerpo y en este caso el que yo tenía pues eso es lo que hacía me tenía como que una constante sensación de peligro lo que dilataba mis pupilas me enfriaba el cuerpo me ponía el corazón a millón como listo para correr tenía hipotensión ortostática tenía cambio de frecuencia debido a las posturas a los cambios de posturas la presión totalmente descontrolada teniendo la mínima baja y la alta super alta seguía mis ataques de pánico mis extracístoles mis taquicardias o sea todo era un desastre entonces yo vi de que había un medicamento de que al parecer era espectacular para paliar un poco para aliviar esta sintomatología pero que era un medicamento que literalmente en mi país casi ni se utilizaba porque no se conocía la psiquiatría en Cuba está tan obsoleta que mandaban el típico medicamento que se viene utilizando desde años inmemoriales pero este tipo de medicamento que eran inhibidores de la recaptación de serotonina o algo así creo que le llaman IRSS algo así muy bien no recuerdo o sea ese tipo de medicamento allá prácticamente era desconocido entonces yo recuerdo que le dije a mi papá mira yo siento de que este medicamento a mi me puede ayudar porque más nada me está ayudando y entonces mi papá investigó a ver si en Cuba en algún lugar tenían esa medicina y descubrimos de que era un medicamento que ni siquiera se fabricaba en la isla y solo entraba por donación y era estrictamente de uso en el hospital no estaba en farmacias no estaba en ninguna otra parte entonces me las empezaron a conseguir y les tengo que decir que ahí fue cuando por primera vez después de casi un año mi vida al fin encontró un sentido porque apenas yo comencé a tomar ese medicamento exactamente sertralina que es la que yo tomo dentro de todos los que hay porque hay varios apenas yo comencé a tomar la sertralina es cuando de verdad mi vida comenzó a recomponerse nuevamente poco a poco llegó un punto en el que ya yo me sentía como que tenía ya ganas de salir ya no me daba miedo salir ya me atrevía a caminar tramos solos tramos más largos ya no necesitaba que conmigo estuviera constantemente una persona por el miedo a quedarme sola las taquicardias al parecer entre la sertralina y el propranolol que yo tomaba pues comenzaron a tranquilizarse bastante y así de cierta forma fui digamos que volviendo a ser quien yo era en el sentido de que pude volver a funcionar dentro de la sociedad pude recuperar mi familia recuperar lo que hacía mi trabajo mi vida todo se recuperó pero de lo único que no pude deshacerme jamás fueron de los ataques de pánico que ya había pasado tanto tiempo digamos que martirizándome al punto que ya no eran ni siquiera ataques de pánico sino era como que más bien una ansiedad generalizada era como como un padecimiento ya que al parecer no iba a tener vuelta atrás y así fue chicos recuperé mi vida pero bajo la condición de estar totalmente tomando medicamentos aún así incluso con los medicamentos regresaron o sea es que de hecho nunca se fueron incluso con los medicamentos incluso recuperando digamos de cierta manera mi vida de todas formas la ansiedad nunca se fue la depresión nunca se fue la agorafobia sí obviamente creo que desapareció en gran medida y bueno pues lo que sí no se iba era el ataque de pánico yo tenía ataques de pánico día a día todas las noches era muy común ya que yo terminara en el hospital ya a mí las enfermeras por la noche me esperaban porque sabían que ya iba a llegar con un ataque de pánico y me iban a inyectar diazepam en una inyección por vera para que me hiciera efecto más rápido y mandarme para la casa porque sentía que me estaba literalmente muriendo y al final del día no era nada era sencillamente un ataque de pánico entonces yo aún así intenté recuperar mi vida y me costó muchísimo pero yo siento que algo que me ayudó a librarme de tanta digamos que de tantos ataques de pánico algo que a mí me ayudó a que al menos bajaran en cantidad fue cuando tomé la decisión de irme del país y esa es la razón por la que mi tío hoy por hoy vive conmigo y se vino conmigo a este país porque cuando yo decidí que me quería ir de Cuba mi familia la única condición que me puso por todo lo que yo había pasado es que no podía hacerlo sola que para irme como único me lo iban a permitir y me iban a apoyar y me iban a ayudar a lograrlo era si yo me iba con alguien y obviamente le tocó a mi tío por eso es que mi tío se vino conmigo a Ecuador hizo toda la travesía conmigo y llegamos juntos a Estados Unidos de América al punto que en los cinco años que llevo viviendo en este país todavía lo tengo cargando conmigo entonces yo recuerdo que cuando yo llegué a Ecuador era como que todavía me daban mis ataques de pánico de vez en cuando pero parece que al mismo tiempo fue como un reboot a mi vida fue como un botón de reinicio que yo apreté conocí el capitalismo conocí el desarrollo la buena comida los lugares espectaculares y todo eso fue como que a mi mente quizás le dio una bocanada de vida al punto de que comenzaron a descender la cantidad de ataques de pánico cada vez más aunque nunca me logré liberar totalmente de ellos otra cosa que también a mi me ayudó muchísimo fue toda mi travesía y todo lo que pasé las vicisitudes para llegar a este país tener armas puestas en mi cabeza para matarme ser casi que violado en los campos de países para quitarme todo cruzar ríos mares que me metieran presa en Colombia dos veces tener que subir y bajar montañas tomar avionetas o sea todo todo lo que fue la travesía a mi me dio una fuerza a mi me dio esa credibilidad de nuevo en mi de saber que yo era una persona que tenía mucho por hacer y de verdad que toda esa mala experiencia al mismo tiempo siento que fue lo que ayudó a salvarme cuando yo llegué a Estados Unidos todavía yo no me había liberado de hecho todavía no me he liberado de los ataques de pánico en mi primer año ya viviendo en este país todavía lo seguía sufriendo de hecho muchas veces tuve que irme a emergencia terminaba incluso hasta por días ingresada en los hospitales que en un primer momento no me afectó porque tenía Medicaid que es un seguro médico que te dan cuando tú llegas como refugiado y te cubre todos los gastos médicos pero eso fue solo por un breve periodo de tiempo y una vez que este beneficio terminó pues todos los futuros ingresos si tuvieron que correr por mi cuenta y de ahí es de donde vienen las altas cifras de dinero que debo por atención médica y fue una de las razones que me llevó a hacer la banca rota porque mis bills médicos mis deudas médicas es de miles de miles de miles de dólares de tantas veces que he parado en el hospital por los ataques de pánico porque todavía no he aprendido a entender que solo es eso un ataque de pánico que me está haciendo sentir que me estoy muriendo que me está haciendo sentir todo lo malo del mundo pero al mismo tiempo no tengo nada es solo mi mente jugándome una mala pasada entonces eventualmente ellos fueron disminuyendo en cantidad hasta que ya casi que me he quedado teniendo como que digamos como que uno o dos por año pero digamos que en estos mismos momentos mientras hablamos yo llevo ya un año entero en el que no he tenido un ataque de pánico la ansiedad si es parte de mi vida esa la tengo día a día como mismo tengo el estrés la depresión se asoma de vez en cuando cuando recuerdo todo por lo que pasé cuando tengo días de mucho trabajo cuando las cosas no me salen como quiero cuando recuerdo de que estoy acá sola y tengo mi familia muriendo de trabajo y necesidad en mi país y no puedo hacer nada para traerlos conmigo porque es imposible debido a las relaciones de ambos países entonces la depresión es como esa mala amiga que no se despega de ti y que siempre está ahí y que llega sobre todo por las noches y que llega en momentos de soledad yo literalmente he como que creado una barrera al punto de que mi vida social se ha destruido yo llevo tres años en el que no he vuelto a tener una pareja porque no quiero agobiarle con mis problemas he tratado de evitarme excitarme demasiado como que alegrarme mucho por las cosas de forma tal como que no sé es como que no sé incluso ni cómo explicarlo yo sé que aunque parezca que estoy y por eso pienso que ya casi que he terminado en una bipolaridad yo siento de que hay días en que yo soy la persona más feliz del mundo pero sin embargo hay días en los que me siento la persona más infeliz más miserable lloro a más no poder lloro sin parar me duermo llorando y me levanto llorando yo toda esta situación me ha llevado a un punto en el que yo no me preocupo por cortarme mi cabello yo no me preocupo por lucir bien yo tengo literalmente un reguero que vivo casi en una posilga tengo mi cama llena de ropas de trastes de tarecos todo lo tengo desordenado no me provoca limpiar no me provoca cocinar no me provoca dedicar no me provoca nada entonces aunque youtube me ha servido muchísimo de terapia porque cada vez que yo hago un video es como que si estuviera digamos que no sé sintiendo que tengo un sentido una misión que cumplir en la vida aún así vuelvo y repito es algo que yo pienso que voy a tener que lidiar por el resto de mis días en estos momentos yo nunca he podido dejar mis medicamentos yo diariamente me tengo que tomar un cóctel de pastillas tomo proclanolol tomo sertralina tomo lisinopril tomo clonazepam tomo atorvastatin tomo tantas cosas que ustedes no tienen una idea para lucir así como una persona que tiene una vida de ensueños pero en verdad soy la persona más triste más miserable y más o sea entonces yo no sé que me espere para el futuro estoy feliz porque he hecho cambios que sé que me van a ayudar por lo menos a sobrellevar todos estos padecimientos hace mucho tiempo hace como ya quizás 3-4 meses dejé en su totalidad el alcohol porque estaba alcohólica bebiendo a diario dejé el cigarro ahora solo estoy haciendo la pipa esta de vapor que también siento que era algo que por lo menos el corazón me lo ponía a latir muy rápido con esto ni me entero que tengo un corazón latiendo y también estoy pues intentando dejar sustancias que me como que me provoquen digamos como que cierta hiperactividad como té café coca cola también trato de comer en pequeñas porciones para nunca llenarme tanto y el corazón no se me acelere demasiado y me provoque nuevas extrasístoles y siempre 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 mantenerme con la mente ocupada por eso es que trato de que no me quede tiempo ni para respirar solo pienso en trabajar en hacer show en hacer youtube porque una vez que te quedas en tu soledad con tu mente solo tú y tu mente ahí es cuando ya empiezas a pensar y a maquinar y tienes esto y tienes lo otro y te vas a morir y o sea es horrible 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 yo sé que nunca voy a recuperar 100% quien yo era pero lo que tengo que hacer es aprender a llevarme con quien soy hoy es como embracing y así es como tiene que ser es aprender a convivir con esto es aprender a aceptar lo que soy y como soy y sencillamente perderle el miedo todas las cosas y en eso si he avanzado gracias a Dios los ataques de pánico hace un año no me dan la ansiedad si me da pero me meto una pastilla y se me pasa el estrés todos lo sufrimos yo solo que lo sufro como tres veces más en lo que es la cantidad pero igual me empastillo y se me pasa y pues bueno ya con lo demás que voy a hacer lidio poco a poco trato de superar poco a poco mis miedos y lo que si también he aprendido es a que todo me valga verga antes apenas yo tenía un estrasístole yo me iba corriendo para el hospital porque pensaba que me estaba muriendo literalmente hoy por hoy a mi me da un estrasístole y yo me quedo tranquila y digo ok que me de la segunda que me de la tercera de aquí no me voy a mover y me quedo tranquilamente sentada o acostada y sigo como si nada estuviera pasando y ya no le presto atención a nada y todo esto es tratando de evitar de que desemboque en un ataque de pánico entonces ya les digo hoy por hoy en resumen sigo medicada he tenido pequeñas mejorías desde el punto de vista de que he aprendido a tolerar el miedo a alejar los ataques de pánico a sobrellevar las taquicardias las estrasístoles cuando estoy teniendo crisis pero de cierta manera es de verdad muy feo vivir con depresión es como yo me miro a mi misma y literalmente lo que yo veo es un payaso que con el maquillaje tiene esta sonrisa enorme pero por dentro se le está desmoronando la vida a mi la gente me ve feliz me ve como que inspiradora en mi trabajo todo el mundo me busca desde que llego porque dicen que les hago la vida alegre que les hago de verdad siempre sentirse contentos y felices y yo me alegro de que yo pueda hacerles sentir así pero ojalá y yo pudiera hacérmelo sentir a mi misma porque la realidad es que por dentro soy la persona más insegura más triste más depresiva más o sea soy la persona más miserable que se puedan imaginar gracias a ese Dios que está en el cielo lo que si nunca he tenido es ideas suicidas nunca he pensado quitarme la vida más bien de ahí pienso que vienen mis problemas que de tantas ganas que tengo de vivir por eso es que le he tenido miedo a la vida o sea de tanto que quiero vivir he tenido la desgracia de tenerle miedo a todo lo que literalmente significa vivir y nunca vuelvo y repito gracias a Dios he tenido pensamientos suicidas porque no es que yo quiero morirme no es que yo quiero terminar mi agonía o tal más bien es lo inverso han sido tantos años en esto que yo pudiera pasarme literalmente casi que días hablando de todo lo que he vivido pero he tratado de resumir lo más posible toda esta situación antes de despedirme yo lo que quiero decirles es que si sufres de depresión de bipolaridad de ataques de pánico de ansiedad no estás solo somos millones de personas que día a día esta es la existencia que también vivimos igual a la tuya lo único que si te voy a pedir es que por favor a lo único que tienes que decirle un no así de grande es a los pensamientos suicidas a los intentos de suicidio no vale la pena tu vida es un regalo enorme y por muy mala y hecha mierda que pueda estar créeme que siempre hay esperanza y un día mejor llegará lo último que se pierde en este plano terrenal es la esperanza lucha y búscala encuéntrala y de verdad se los puedo decir y se los pido de corazón jamás piensen en el suicidio nunca piensen que esa es la situación en la que uno va a encontrar el digamos que en la que uno va a encontrar el Dios mío no me sale la palabra la respuesta a los problemas no el suicidio no es la forma de salir de resolver de encontrar un resultado inmediato no eso es cobardía lucha por vivir vive con depresión con pánico con de todo pero vive cada día cada minuto cada segundo y vete el día que el de arriba te llame espero que este story time les haya gustado y les haya permitido a ustedes conocerme aún más y saber todas estas cosas que ya yo les había dado indicios a ustedes porque en muchas ocasiones les he dicho que padezco de depresión pero no es hasta este momento en el que me abría totalmente y hacía pues todo el cuento lo más abarcador posible sin tener que llegar a ser kilométrico pero por lo menos para que ustedes una vez más tengan una nueva oportunidad de saber más a fondo quién es este ser humano que está del lado de acá de la pantalla los quiero muchísimos gracias por mirar espero que este videito les pueda servir de ayuda para personas que estén pasando por lo mismo por cuestiones así que son infortunios de esta vida pero créanme nunca nunca pierdan las fuerzas las esperanzas y las ganas de vivir a plenitud o al menos intentarlo los quiero la vez la vez la vez